El día de hoy me dirijo a un lugar que tenía dentro de mi lista y que hoy estoy visitando antes de irme. Es el Ontario Place, un lugar en donde se hacen conciertos y hay una gran esfera en donde proyectan películas y cosas así, tipo la esfera que hay en Maloka, el Cinedomo de Maloka, algo así. Y es un lugar que es como, no sé si es artificial o son islas reales, pero se encuentran dentro del lago Ontario. Vamos a pasar este puentecito para llegar hasta el lugar de la esfera y ya les muestro. Por aquí hay un molino de viento, es el primero que veo. Es que ciertamente aquí al lado del lago hace bastante viento. Están promocionando la película de Mario Bros. Aquí ya pasé el puente y desde acá se ve la Cine Tower, lo que les comentaba el cine que es CIMAX y aquí lo llaman Cinesphere. Y hacia allá hay una bonita, una bonita imagen, aunque no estoy seguro de esos edificios de donde vendrían siendo. Si vendría siendo como un Mississauga tal vez, no estoy muy seguro. Pero aquí está el mapa del lugar, del Ontario Paris. Bonito un lugar para venir y caminar, aunque ahorita está siendo frío. Estamos como a un grado, un grado positivo. Allá al fondo se ve la esfera. Ahora lo mostramos más de cerca. Este lugar acá se ve muy bonito. Y ahorita una foto. Amor, mira esto tan bonito, mira. Y aquí se ve la Cine Tower allá al fondo. Y por aquí está este como laguito. Bueno, es una sección del lago, porque esto ya es el lago Ontario. Por aquí está esta turbina eólica, que está gigante. Mira, ahí se ve nada más comparado con los carros que van pasando. Y ya, todo esto ya es el lago Ontario. Y este es el que se llama el Ontario Place. Está muy bonito y como me gustaría estar aquí contigo. Estoy extraño, mi amor. Te amo mucho. Número mucho, estoy extraño, mi amor. Te amo mucho. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya estoy aquí al lado de la Cinesphere Hoy pues está cerrado, no hay ninguna proyección de ninguna película ni nada Por eso el lugar está solo, pero en verano seguro debe haber algo El fondo es la isla de Toronto Aquí en el Ontario Place Todavía se puede subir un poco más Acá que esto es la simulación de un barco Muy bonito, está muy vandalizado, está chelo de grafitis Creo que te amo mucho, Marcela y Panchito Por aquí me encontré un corgi, el perrito que es de la realeza de Inglaterra Voy a acercarme un poco Acá está el nombre de este arbusto rojo de troncos rojos Que se ve bonito Recuerden este aeropuerto que yo les mostré que uno pasa caminando por un túnel debajo del agua Aquí queda en la isla de Toronto, este que está aquí Voy a ver si logro captar el momento en el que salga un avión de este aeropuerto Porque ellos salen más o menos por aquí, por este lado Y esta pista la recorren Ya sé, me gebrachtan los hidropuerto Es que algunos se hicimos genial Realmente un poco de adelg Martin Me va a میra Taldades Los hidropuerto Salen Dos还是 Los hidropuéridos Los hidropuéridos Los hidrocaros Los hidropuéridos Las verdes ¡Suscríbete! 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 Aquí por estos días está esta actividad llamada el arte de la luz. Pero pues solo se debe ver bonito de noche. A las 6 de la tarde lo enciende y ya está por terminar. Yo sí había visto como publicidad en internet. Sería interesante estar aquí a esa hora. Ver todo esto con luces, digamos que salen fotos bonitas. Con esta manguera. Acá, bueno, no sé qué es lo que sale aquí. Pero pues hoy no puedo ir porque a las 7 y media de la noche tengo que estar en el show del Circo del Sol. Un espectáculo. Hoy inicia, es el primer día. Y esa va a ser como mi despedida de aquí de Toronto. Va a ser como la última gran actividad que realice. Y pues ya que el Circo del Sol es una empresa canadiense. Pues creo que verlo propiamente en Canadá va a ser algo bonito. Yo ya lo había visto una vez en Bogotá. Me gustó. Y también por eso quise volver a verlo, pero ya en su lugar de origen. Y que bueno que vine a este lugar. Porque lo tenía dentro de mis planes. Y si hacía mucho, no lo había hecho. Y está bonito, tranquilo y gratis. Entonces si ustedes llegan a tener la oportunidad de venir acá. a Toronto. Pues no olviden venir acá al Ontario Place. Además que se tiene una panorámica muy bonita del Skyline. Ahí con la Cine Tower. Y sin necesidad de tener que pagar para ir a la isla de Toronto. Que es el otro lugar desde donde se ve bonito el Skyline. El Skyline es pues como la figura que muestra en el panorama los edificios de una ciudad cualquiera. Eso es el Skyline. Que no es el Skyline. No es el Skyline. No es el Skyline. 지금은 el Skyline. Cuando salió en la ciudad. No. 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 No, no. Han quedado la ciudad de México. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Estoy por debajo de una autopista. Gracias por ver el video.